Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, el diccionario puede definir la palabra irresistible como algo que resulta imposible de rechazar o evitar. Esto puede ser una comida, una experiencia, una oferta, o en este caso, una persona. ¿Qué es un hombre irresistible? ¿Es aquel que captura todas las miradas con tan solo entrar en una habitación y que parece conseguir a cuanta mujer se proponga conquistar? No necesariamente. En realidad, tú mismo puedes convertirte en alguien irresistible para la persona que quieres conquistar. Todos tenemos ese potencial, pero pocos saben cómo explotarlo. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te diremos cuáles son esas cosas que las mujeres no resisten de los hombres. Y recuerda que puedes encontrar más de estos consejos en Estilocracia.com Toma nota. A todo el mundo le gusta sentirse el centro de atención. Es por eso que debes estar siempre para ella, escuchándola y apoyándola. Recuerda que cuando se dice que hay que hacer sentirse especiales a los demás, no es una frase hecha. Si nos interesa a alguien, nos interesa por lo que la distingue de los demás, no por ser simplemente la más guapa. De la misma manera que debes ponerle atención, hacerla sentir bien todo el tiempo es muy importante. Es por eso que siempre debes velar por su bienestar. Trata de estar siempre para ella y consentirla lo mejor que puedas. De esta manera, ella se sentirá muy apreciada y valorará tu compañía. Esto es algo muy importante para quien sea. 3. Cuídate. Ahora, dejando de lado tu relación con ella, cuidar de ti mismo es igual de importante. 4. Lleva una dieta saludable. Haz ejercicio al menos 30 minutos por día y duerme entre 7 y 9 horas por noche, o al menos la cantidad de horas recomendadas según tu edad. Pero ojo, no te obsesiones con la idea de tener un cuerpo perfecto o un estado físico excelente. Simplemente, enfócate en tomar decisiones saludables. Recuerda que las mujeres no se resisten a los hombres que cuidan de sí mismos, pero a veces no soportan a los excesivamente vanidosos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.